Ya apareció la revista Amigo Camionero del Mes. Ahí vas a encontrar toda la información del mundo del transporte, consejos mecánicos, fórmula track, salud, seguridad vial e informaciones de todas las expos nacionales e internacionales. Si querés recibir la revista Amigo Camionero en tu casa u oficina, suscríbete llamando al 680 752. Y no olvides de visitar nuestra página web www.amigocamionero.com.pi Y en este bloque le mostraremos los mejores momentos vividos en la ciudad de San Paulo en la primera exposición de Autos Antiguos. Autos Antiguos En este bloque tan especial para los amantes del automóvil antiguo, motos antiguos y camiones antiguos, le mostraremos nuestro viaje que realizamos el mes pasado a la ciudad de San Paulo, Brasil, a la primera expo internacional de autos antiguos. Aquí, por supuesto, desde San Paulo, Brasil, en el Parque Añenbi. Vamos a mostrarles este Volkswagen TL 1972. ¿Quién no recuerda este tipo de vehículos siempre tuvimos en nuestro país? Es de origen alemán, con un motor original trasero de cuatro cilindros, refrigerado a agua de 1.600 centímetros cúbicos. Cuenta con dos carburadores, caja de cambios original de cuatro marchas, frenos delanteros a disco y traseros a tambor. La suspensión delantera es independiente por barras de torsión y las traseras independientes por semiejes articulados. Este vehículo fue adquirido por un señor cero kilómetros en el año 1972. Luego de seis meses, falleció y solo fue vendido a mediados del año 1994. Desde aquel entonces, hasta ahora, estaba parado y guardado en el domicilio de sus familiares. Seguimos con este Chevrolet Impala. Realmente una belleza. Este Chevrolet Sport Coupé Impala del año 1958 es de origen americano, de color plata. La historia del Chevrolet Impala es una de las más importantes del automovilismo mundial. Este vehículo surgió a fines de los años 50 y tuvo su época dorada en los años 60. Este Chevrolet Impala cuenta con un motor de V8 de 175 HP. Ya en esa época contaba con una caja de cambios automática. Este vehículo era uno de los más apreciados por los artistas de Hollywood de esos tiempos. El interior de este vehículo se mantiene totalmente original. Ahora le mostraremos esta belleza de vehículo. Es un BMW 600, llamado también de burbuja o de huevo. Es también del año de 1958 y de origen alemán. Cuenta con un motor trasero de motocicleta R67 de 2 centímetros cúbicos, con 19,5 HP de potencia. La caja de cambios es original de 4 marchas con carburador Scenic. El interior y los instrumentos son originales. El volante es articulado para poder ingresar, siendo esta la única puerta para poder ingresar al vehículo. Mide 2 metros 28 centímetros de longitud. Cuenta con faros originales de la marca Gela. Este BMW podía alcanzar una velocidad de 85 kilómetros por hora y solo gastaba 3,8 litros cada 100 kilómetros. Actualmente se estima que solamente quedan en el mundo 800 vehículos. Entre los años 1957 y 1959 fueron fabricados 34.000 unidades. Este vehículo casi fue fabricado en el Brasil por las industrias Romy. De haberse concretado, el auto debía llevar el nombre de Romy 600. Ahora le mostraremos un vehículo que es infaltable en todas las ferias o expos de autos antiguos. Esta Ford Pickup del año 1929, de origen americano con motor de 4 centímetros cúbicos. Era naftero, caja de cambios manual de 4 marchas con frenos mecánicos. El interior totalmente original, contando con un detalle muy importante. El acelerador se encuentra en la columna de dirección. También contaba con techo de carpa. Y para los amantes de las motos, les mostraremos esta motocicleta Guzzi. Modelo BTGT 850 del año de 1973, de origen italiano. Con los colores originales blanco y negro. Cuenta con un motor de dos cilindros transversal en V a 90 grados de 850 centímetros cúbicos. Generando 65 HP. Motor y caja de aluminio. Cilindros revestidos en cromo. Cuenta con dos carburadores. Embragues con dos discos secos. Caja de cambios de 5 velocidades. Llantas de aluminio de la marca Radiani. Con rayos de acero inoxidable. Cuenta con frenos delanteros a tambor duplex y el trasero a tambor simple. Llega a alcanzar una velocidad máxima de 193 kilómetros por hora. Su peso total es de 249 kilos. Oh baby, that's the one I love. That's the one up there. Is it a plane? No! Is it a plane? Is it the twister? Twist again? I can't believe my summer. Come on, let's twist again. Ahora le mostraremos esta motocicleta Ariel, modelo NG2 350 del año 1950. Esta es una de las motos más antiguas y prestigiosas de origen inglés que encontramos en esta expo internacional de vehículos antiguos en la ciudad de San Paulo. Ariel empezó sus operaciones en el año 1870 de la mano de dos socios, James Staley y William Hillman. Comenzaron a fabricar solamente bicicletas, luego fundaron Ariel Motors Limited para comenzar a producir motocicletas en la ciudad de Birmingham. Esta moto cuenta con 347 centímetros cúbicos, desarrollando 13 HP a 5000 revoluciones por minuto. El peso de la moto es de 152 kilos y su velocidad máxima es de 110 kilómetros por hora. En su época era una moto resistente, leve y durable y de mucha facilidad para manejarla. Un icono entre las marcas de motos de aquellas épocas. ¡Suscríbete al canal!